En este corto video, yo haré una reseña de mi más reciente Windows 11 personalizado, llamado Xtreme 11. Yo usé el ISO del 1 de febrero del 2023, disponible en el sitio de Microsoft. Yo utilicé las mismas configuraciones que usé en mi más reciente Windows 10 personalizado para máquinas de bajos recursos, así que los resultados deben ser los mismos o aún mejores, ya que Microsoft ha lanzado varias actualizaciones para mejorar el rendimiento. Yo dejaré el link de descarga en la descripción del video y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.